El número 37 de 467 kilos El número 33 kilos lidiado por Víctor Cerrato En cuarto lugar, el número 1 de 494 kilos lidiado por José Antonio Valencia En quinto lugar, el número 1 de 494 kilos lidiado por Jesús García En sexto lugar, el número 92 de 476 kilos lidiado por Víctor Cerrato El número 33 kilos lidiado por Víctor Cerrato